buenos días jueves 16 de mayo hoy es el día que al fin tengo mi bici para entrenarme para el triatlón porque hablo con estas pausas madre mía una bici con cambios con frenos cómoda porque antes de ponerme a hablar de la bici de todas las especificaciones de quiénes son cápsule bikes cápsula 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 tengo que hacer un par de recados rápidos creo que dije esto recientemente en un tweet y es que cuál es el problema de la gente de la gente que adelantas en el carril bici cuando llega al semáforo se paran y se ponen delante pero si te ha adelantado 30 veces cada vez que salgo te adelanto aunque lo entenderé bueno 9 kilómetros hechos y hasta el tenis barcelona y ahora a la tienda de fotografía unos 9 kilómetros más y luego tengo que ir a hacer piscina que hoy me toca odio la piscina ahora abrirlo y verlo porque no sé si me va a ir bien o no no tienes ninguno abierto a ver el objetivo principal es ir en bici cámara tiene los topes verdad en el tope de frontal y que me miras con cara de que no hay otra opción claro yo no la quiero llevar lateralmente la quiero llevar en la espalda como si dijéramos y cuando la necesito pues saco en objetivo me gustaría saber es así como de lejos en cámara cogiendo con la mano si se me ve y seis ah ah habéis visto ese objetivo 2.8 16 35 de sony y master 2600 euros pero yo tengo la sony 6500 y es full frame así que se me pasa pasa a ser un 24 no es un 16 así que sólo sólo me iría bien con la sony a 7 hello me flipa ese ruido porque vamos a hablar de cápsule está cayendo la cámara está cayendo se está cayendo se está cayendo se está cayendo se está cayendo ahí se ha quedado lo haremos así ok cápsule como ha surgido esto xavi xavi lo conozco de muchos años de una tienda de tenis bueno xavi ve estos vídeos y vio y escuchó que iba a hacer la triatlón de cambrils y que no tenía bici sino que tenía solo fix y si me estaban entrenando con la fix y con bicis de spinning y él es el director comercial de esta marca de cápsule y me envió mail y me dijo a ver yo te puedo solucionar el problema de la bici te voy a dejar una bici de las nuestras para que entrenes para que hagas el triatlón y aquí está esta en verdad no es la que me iban a dejar en un principio la que me manejar era un mix entre una bici de carretera y una cabra las cabras que se hacen servir para los airman half iron man era un mix pero al final xavi me ha dejado la suya esta es la suya esta es su bici que es interesante de esta marca es que la puedes personalizar a tu gusto le puedes poner los colores que te dé la gana el desarrollo puedes poner el desarrollo que tú quieras como os he dicho los colores puedes hacer el mix que te dé la gana las letras de un color el cuadro de otro color etcétera si queréis tener más información capsule bikes punto como os voy a dejar el link descripción también de la web y de su instagram bueno empezaremos por el modelo capsule ipsa supongo que se pronuncia así es de nanocarbono como veis cableado interno son ultegra 6 frenos de disco bujes el buje de te suis las llantas de carbono que también son de su marca propia ctec está creo que es de 40 si no me equivoco si de 40 con un neumático 25 amplio mirad la diferencia geometría en los cuadros la piobra súper agresiva la cápsula bueno esto parece un parking de mismo no lo que te gustó ya no sé que es verdad pues aquí está grabando las billeras os para es que no me he suelto estos vídeos de mulleras si tegatas que rata ya está no pasa nada me dije que ahora me tranquiets va pues a 30 billeras hola esto es ana sin gafas Chao Ya en casa 10.25 Día acabado Entrenamientos acabados Entrenamientos de tenis acabados Entrenamientos de natación acabado Me he pasado con la bici hoy Tengo el culo como para hacer palomitas Madre mía El sillón es bastante duro Pero bueno, es que es una bici para ir como un ciclista O sea, es para ir con el culote Es para ir con las calas Es una bici de ciclista No de un globero Yo soy un globero En fin, bicicletón Muchas gracias Capsule por la bici Mañana no, porque llueve En principio en Barcelona Domingo ya tengo la primera salida en bici de carretera con ángulo Antes de acabar El strap que he comprado hoy Bueno, ya veremos en el próximo vídeo cuando salga en bici Si funciona lo que quiero hacer funcionar Que es strap cruzado Cámara en la espalda con el strap Y cuando la necesito Yo voy en bici Cogerla Grabar lo que sea Y otra vez para atrás ¿Será posible? A full Antorcha de humo rojo ¿En serio? ¿Habéis gastado una caja Amazon para enviarme las tarjetas microSD? Esto es lo que me podría ser metido en el buzón Y no enviarme una caja Por esto 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 Esto